¡Suscríbete! Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena ¡Ey! La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá En Arca Fulcón Recuérdame, recuérdame esta noche En Arca Fulcón Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena ¡Ey! La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las primeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, acá, acá Recuérdame, recuérdame esta noche I wanna fall in love I wanna fall in love In aca, in aca, in aca, in aca pulso Un nuevo amanecer con todos sus sabores Pececitos de colores Aca, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to aca